El saludito se va directamente hasta Rancho Viejo, municipio de Turicato, Michoacán, es agente de Atijo, de Turicato, Michoacán, es agente de La Parota, ándale pues, y por supuesto el Platanal, Michoacán, es, pertenece a Chirumuco, Michoacán, mi tierra natal, saludito guachis a todos pues. Gracias por mirar mi contenido y gracias por su like, guachis a todos, bendiciones. Jesús Benítez era un hombre muy valiente, criollo y nativo de las Trojas, Michoacán, también mataba por vengar a sus parientes, estuvo preso hasta las islas, fue a parar. Raya en el rancho lo respetaba la gente, como un gran toro cuando cuida su corral. Era muy vivo Jesús Benítez Hernández, se disfrazaba cada vez que iba a viajar. Aunque hace un tiempo todavía lo recordamos, grandes hazañas no se pueden olvidar. Él dio las pruebas un 25 de mayo, primero muerto que dejarse desarmar. Casi no estaba fino, quiso prenderlo el gobierno y en la sierra, por el camino de Guasán y hasta San Juan. Les hizo frente y heridó de las dos piernas, al pie de un pino no dejaba de tirar. Quedó sin parque y su pistola en una piedra, la hizo pedazos, no se las quiso dejar. Quedó sin arma y se le acercan los soldados, ya estaba fácil, así fue como murió. Un gallo fino siempre deja buenos pollos, por ahí hay unos de los que Jesús dejó. Que están jugados y bien calados en este rollo, y nadie ha dicho, ese pollo aquí corrió. Por Nocupetaro, Mariana y las cocinas, por Ceiba Prieta, San Antonio, Parandán. Por Loma Blanca, Santa Bárbara y las pilas, la parotita, la tijera, ni que hablar. El sábado, el llano y las trojas, ni se diga, donde a Jesús lo mirábamos pasear. Jesús era hombre que sabía tener amigos, lo extraña mucho, la familia que él dejó. Sus hijos quieren escuchar este corrido, con un recuerdo a su padre que murió. Sienten al ojo de su familia querida, la misma sangre, quien pueda decir que no. Ya como salgan los videos, y es lo que me hace hacer el viejo Andalata Camine, pues.